¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Están bien? Nosotros estamos felices como equipo pastoral de poder volver a reencontrarnos con ustedes a través de las redes sociales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de acompañarnos en esta cuarentena, compartiendo semana a semana valores y virtudes que nos acerquen más a Dios. Esta semana vamos a hablar de una virtud, pero... ¿Qué es una virtud? Las virtudes son hábitos buenos que nos hacen hacer el bien. También es un modo eficaz de colaborar con Dios porque nosotros decidimos libre y voluntariamente hacer el bien con el objetivo de cumplir con el plan que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Esta semana vamos a hablar de la virtud, de la caridad. ¿Habían escuchado hablar de la caridad? ¿Sí? ¿Pues qué es la caridad? La caridad es amar a Dios por sobre todas las cosas y de esta misma manera amar al prójimo como a ti mismo. Pero, ¿cómo podemos llevar a la práctica la caridad? Se me ocurre una idea. Como pueden ver, hay muchas maneras de poner en práctica la caridad ¿Y qué les parece si en esta cuarentena la ponemos en práctica con las personas que nos rodean? Con los papás, con los hermanos, con la vecina, con el tío, la tía, los primos Siendo empáticos, compartiendo el evangelio, adorando a Dios por medio de la oración, ¿cierto? Apoyando y ayudando al prójimo, aceptándolo ¿Les parece? ¿Sí? ¡Qué bueno! Entonces yo me despido con un tremendo beso, un gran abrazo lleno de mucho cariño para cada uno de ustedes Y les cuento que la próxima semana vamos a estar nuevamente compartiendo con ustedes otro valor u otra virtud ¿Les parece? Ok Un besito nuevamente y nos vemos la próxima semana ¡Chau!